Hola a todos y bienvenidos de Volta a Nueva Canal, estamos aquí una vez más en un revisor de casas, en este caso sería dos casas, dos casillos de estos de la película Frozen Realmente yo no sabía que eran de justo esa película porque a ver, que yo vi en la descripción donde estaba en la página del mapa que decía que era un casillo helado que era un casillo helado que genial, pero no, resulta que justo en el archivador que ellos ponen, no 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 no, estoy liando, estoy liando, este en el archivador vienen dos casas que eso justo yo no lo sabía, que es el de verano y el de invierno, y pues la verdad mola, a ver que yo no lo conocía pero mola este yo pensé que esto iba a ser así un tipo castillo de estos super geniales, pero no, este se supone que es el de verano y tal y pues hay otro que es de invierno, y la verdad sí mola, a ver que yo no conozco mucho Frozen ay Dios, es que este es el problema de grabar en la mañana, que justo tengo muchos datos, este, sí que yo no conozco mucho esta película y sé que estoy cometiendo un, un delito porque se lo pueden siempre criticar a Bray porque, porque no da conozco y tal pero a ver que, que es que pues, que no se, no me he dado tiempo para verla, pero, pero a ver, que este casillo mola a ver, este quiero, quiero más o menos memorizar por donde vengo para después ver la versión helada es por acá, y también tiene este pues, algunas casas, en la montaña que justo está enfrente le voy a quitar esto, como esto, y lo pongo así, ajá, eso lo muestro ahorita la verdad mola, mola mucho, patito, 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 patito este patito como que quiere que le dé una pose anda patito, así, salgo por aquí, y vengo y muestro todo esto que hay, y es que también hay así una tipo muralla que la verdad está bastante guay, y también con eso de este barco y acá hay otro, y ahí es que las personas que se hacen esto se les va un poquito, pero, pero mola bastante, mola y mucho y pues aquí habría casi, y ahora vamos a ver la versión helada del invierno, bonita a ver, empezamos aquí, no sé si se ven esto de la luz venimos con este, también deberíamos tomar una de estas pociones no, creo que no tengo activo de esto de la luz ok, ya vale, vengo por aquí, tomo una poción para ir más rápido más que nadar y voy hacia adentro para ver cómo es por dentro porque es que este justo no lo he visto aunque quizás sea igual, no? y me lo haya estado jugando vale, si es igual si, si, si bueno, esto es más oscuro pues igual no, no es muy muy diferente, pero y esto, aquí no se equivocaron a ver, no tengo idea, pero, pero, pero mola es que, ay es que hay gente a la que a la que se va un poquito cuando, cuando hace todo esto vale, un gustacín ahora voy a mostrar a ver eh, aquí también habría un barco solo que pues no se podría mover y tal porque eso está eso está congelado después de esta muralla y es que, es que esto mola porque cambiaron prácticamente todo el pasto por por nieve por cubos de nieve por bloques de nieve por cubos a la naturaleza y es que mola mucho y bueno pues este si les gusta la peli si les gusta esta película y tal y pues les gusta el mapa se lo pueden descargar porque igual vine con dos tipos de mapas distintos y y que mola mucho este y pues nada eso sería todo espero que les haya gustado que me dejen en comentarios algún mapa que les gustaría que les hiciera algún review y tal y pues jajajajajajaja vale me interrumpieron jajajaja ya decía yo decía hoy voy a terminar este video sin que me hayan interrumpido pero no este oh? me acaba de dar un lado y esto me tengo ni idea porque esto que hace? oh ok ok aquí abrió una no tengo ni idea de que hace esto este sí que me dijeron en la descripción algún mapa del que les gustaría que hiciera algún preview que este pues no fue exactamente en review porque es que no conozco bien el mapa de la película y tampoco me quiero hacer spoiler y pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós